Hola y bienvenido a Más Que Rico, hoy te enseño a hacer Yemitas de Coco Rayado Necesitamos 250 gramos de azúcar Esencia de vainilla 100 ml de agua 2 cocos Y una lata de leche condensada de 397 gramos El coco lo pueden comprar ya rallado, pero es mucho mejor que sea fresco Porque así de esta manera al rallarlo soltará su aceite natural Una vez que le hayamos quitado toda la masa al coco, es preferible quitarle toda la piel o cascara dura que tiene la masa Una vez tengamos ya toda la masa al coco limpia, ahora vamos a rallarla O si lo prefieren y tienen una batidora licuadora, es mucho más fácil y rápido Que es lo que voy a hacer a continuación Cada vez que el coco rallado se nos pega a las paredes de la batidora Paramos y con una cucharilla la vamos acercando nuevamente a las cuchillas Ahora le agregamos la leche condensada a una lata de las pequeñas que son unos 397 gramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora calentamos a fuego medio toda la masa hasta que espese un poco y luego la dejamos enfriar Le agregamos un poco de esencia de vainilla Ahora con las manos bien limpias o con unos guantes de cocina Hacemos unas bolitas de aproximadamente 3 o 4 centímetros de diámetro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el caramelo ponemos a fuego medio 250 gramos de azúcar Agregamos 100 mililitros de agua y esperamos a que se ponga dorado Pero es mejor no removerlo usando ninguna cucharilla para no correr riesgo de que nos quede azucarado Por último vamos colocando las bolitas de coco dentro de la sartén con una cuchara o espátula Y le vamos dejando caer encima el caramelo con mucho cuidado Las dejamos enfriar y ya está, les garantizo que quedan deliciosas Si te ha gustado la receta no olvides compartirla y suscribirte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.